Música Complacido de que nos reencontremos en esta entrega de Tecnoclick. La transmisión de energía eléctrica de forma inalámbrica es ya una realidad. Veamos como última oportunidad los tomacorrientes y los cables vinculados a los dispositivos eléctricos. El Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrolló el Wireless Electricity o la electricidad inalámbrica. Es un concepto que no es que se esté estudiando, es que ya están los primeros prototipos disponibles en el mercado. Vamos a colocar la imagen que tenemos de inicio para que ustedes tengan un poco una idea de cómo esto va a funcionar. En una primera etapa, como pueden ver en pantalla, se va a concentrar en la proximidad y va a permitir que desde las paredes se irradie a través del concepto de campo electromagnético la señal que va a contener la energía eléctrica que va a poder ser recibida por diversos componentes o dispositivos electrónicos, por ejemplo, de una sala. Y van a tener un receptor que se va a comunicar de forma inalámbrica a la fuente de energía que usualmente va a estar dentro de las paredes. Vamos a ver un video del primer televisor que logró funcionar sin conexión de ningún tipo de cable bajo el concepto de electricidad inalámbrica. Esto se presentó en el 2010 en el CES, en la feria de tecnología más importante. Mírenlo ahí en pantalla. Si ustedes se fijan en el ángulo que se está cubriendo, el televisor no tiene ningún tipo de cable conectado. Lo que se está trabajando en la actualidad es que ya nuevos dispositivos que serán lanzados a partir del próximo año van a venir con esta tecnología incorporada y las nuevas construcciones de apartamentos, de edificaciones, van a tener el concepto de electricity o electricidad inalámbrica. Y por eso nosotros aquí en Tecnoclick queremos ser los primeros en compartir con ustedes este concepto para que dentro de unos años, cuando no veamos ningún tipo de cable para transmitir la electricidad, entendamos que tiene que ver con este concepto del campo electromagnético que puede transmitirse de forma inalámbrica. Le vamos a enviar estas imágenes y videos a través de nuestra cuenta en Twitter que es INGMorrison. Pueden ampliar todos estos conceptos visitando nuestro portal audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias con Roberto Cavada. Hasta una próxima entrega de Tecnoclick.